En este vídeo explicaremos el funcionamiento del catálogo de información pública de la Diputación de Cádiz. Lo podemos encontrar en el portal de gobierno abierto accediendo desde el menú superior al cliquear en transparencia, o desde la página principal a través del banner que hace referencia a los indicadores de transparencia. Una vez accedemos al catálogo, vemos los siete bloques o ámbitos en los cuales se agrupa la información de diferentes temáticas en materia de transparencia. Estos ámbitos son Información institucional y organizativa Altos cargos Relevancia jurídica y patrimonial Relaciones con la ciudadanía Contratos, convenios y subvenciones Economía, finanzas y presupuestos Y medio ambiente, urbanística y vivienda Además de estos siete ámbitos, de los cuales más tarde seguiremos hablando, en esta página también podemos encontrar un desplegable para acceder al portal de transparencia de un ayuntamiento concreto, o las distintas áreas de la Diputación Provincial de Cádiz. Este desplegable también se complementa con un buscador de indicadores Volviendo a los ámbitos temáticos Si hacemos clic sobre cualquiera de ellos nos llevará a los desplegables que contienen la información pública, y que a su vez se dividen en varias categorías según el ámbito en el que nos encontremos. Estos datos Estos datos pueden visualizarse de varias cienas Accediendo a un enlace externo al portal de gobierno abierto Accediendo a un enlace interno del portal de gobierno abierto Accediendo a un recurso en PDF Accediendo al catálogo de datos abiertos de la Diputación de Cádiz Accediendo al catálogo de archivos Este nos llevará a una serie de desplegables en los que la información estará clasificada según le corresponda Si no encuentras lo que buscas puedes realizar una solicitud de información pública haciendo clic en el banner situado a la izquierda Esta información se puede solicitar de dos formas diferentes Bien puedes presentar la solicitud personalmente en el registro general de la Diputación de Cádiz situado en el edificio Roma, en la avenida 4 de diciembre de 1977, número 11 y 12 en Cádiz Capital O bien, mediante acceso a la sede electrónica central de la Diputación de Cádiz, en la cual podremos gestionar el trámite mediante certificado digital o clave También en este sitio podremos descargarnos los impresos necesarios para presentar el trámite de forma presencial como hemos indicado anteriormente